Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Tahoyer Monaco Chronograph y como dice aquí el título, el reloj de Max Verstappen para el Gran Premio Monaco. Bueno, como sabemos esta afamada marca relojera suiza Premium presentó con motivo de la competencia del reciente Gran Premio Monaco una nueva variante de color azul oscuro de su legendario Monaco Chronograph que rinde honores a las aguas del Mediterráneo que baña principalmente este pequeño principado país y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en una Fórmula 1 que lleva muchos años buscando abrir afición e inversión en países del Golfo Pérsico o Estados Unidos es bastante reconfortante comprobar como todavía quedan grandes Premium circuitos irreductibles que como la pequeña aldea de Asterix resisten al invasor y bueno, y sin duda dentro de la vieja y elegante aristocracia de la Fórmula 1 el circuito que recorre la calle de Montecarlo durante el Gran Premio Monaco es el mejor ejemplo de aquello y bueno, la competencia más icónica de todas las que se celebran en el campeonato mundial todavía mantiene el glamour y la exclusividad que lo hicieron famosa y no es de extrañar que sea una de las competencias marcadas en rojo en el calendario de los fanáticos y curiosos de la Fórmula 1 y bueno, así que el reciente fin de semana se volvió a ver cubierta con yates, las azoteas de los hoteles, las mejores terrazas de la ciudad a rebosar gente con una copa champán en la mano, así como a numerosas celebridades pasándose por el paddock rodeado de fotógrafos y bueno, y por supuesto salvo la sorpresa última hora hay que volver a ver al piloto tricampeo mundial neerlandés Max Verstappen subido a lo más alto del podio para celebrar con un nuevo triunfo lo hará aparte portando un reloj bastante especial presentado para la ocasión, la nueva variante en azul oscuro del Tajoyer Monaco Chronograph y bueno, como se hemos presentado en el año 1969, el Tajoyer Monaco se transformó rápidamente en uno de los relojes más icónicos de la historia y bueno, su atrevida forma cuadrada, su corona a la izquierda, su caja cepillada y pulida y su esfera de color azul no se parecían a nada de lo que se había visto entonces hasta ahora en el mercado y bueno, rápidamente se transformó en sinónimo de esta icónica firma relojera Suiza Premium y es uno de los productos favoritos del sector y bueno, el legado de este modelo, el Tajoyer Monaco estuvo siempre vinculado al deporte motor y a la historia cinematográfica especialmente mediante su asociación con el famoso actor y piloto de carreras Steve McQueen y bueno, la película del año 1971, Le Mans, el personaje de Steve McQueen lucía un mónaco bueno, de hecho esa película, yo ya hice una vez una reseña de esa película, Le Mans lo que lo consolidó, lo que consolidó su estatus como ícono de estilo y piedra angular de la cultura automotriz y bueno, con el paso de las décadas, el Mónaco mantuvo siempre aquel espíritu único y fue evolucionando siendo siempre una referencia e innovación adaptándose continuamente a la nueva tecnología y materiales sin dejar de ser fiel a su legado de carreras y bueno, como sabemos, la temática azul oscuro del reloj rindo honores a la tradición automovilística del Principado de Mónaco con un toque contemporáneo y bueno, la elección del color es un guiño a la costa mediterránea mientras que los toques de color amarillo en las agujas y los indicadores de las horas aportan un vibrante contraste evocando las chispas que saltan de los automóviles de competición a alta velocidad y bueno, su esfera esqueletada deja entrever la sofisticada mecánica del reloj realzando el calibre Heuer 2 automático con una impresionante reserva de marcha de 80 horas y bueno, en aquella esfera destacan los tres contadores de las horas, minutos y segundos del cronógrafo a las 6 se encuentra la ventana de fecha la caja de 39 milímetros está hecha con titanio conocida por su ligereza y resistencia a los golpes mientras que la correa es de caucho con piel de cerro azul con relieve y bueno, estará disponible a partir de este momento hoy mismo a un precio de tan solo 11 mil euros y bueno, así que ya saben si es uno de los que no se perderá este gran premio Mónaco por la televisión si como cualquier mortal en directo si posee unos contactos y cuentas corrientes que ya quisiera cualquiera hay que fijarse la muñeca del neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen y aquí el reflejo azul oscuro y piensa en la suerte que tiene el piloto neerlandés oriundo Hassel Bélgica al actual tricampeo mundial y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!